Nutrix, Full, Salud, Natural, Bienvenidos a mi canal. Mujer da a luz a gemelos 4 meses después de haber muerto. Un milagro, así lo describe la gente de Brasil al conocer la historia de una mujer de ese país llamada Franquiel en da Silva Zampoli Padila, quien logró dar a luz a sus gemelos 4 meses después de haber muerto. Su pareja y padre de sus hijos, Muriel Padila, llegó a su casa y encontró a Franquiel en llorando, con temblores y con vómitos constantes, debido a un fuerte dolor de cabeza. De inmediato la llevó al hospital en donde lamentablemente, horas más tarde se informó que la joven sufría muerte cerebral a causa de una hemorragia. Al hacerle diversos estudios, los médicos encontraron que a pesar de su condición, los gemelos que gestaba en su viente desde hace 9 semanas se encontraban en perfecto estado, por lo que Muriel y su familia determinaron que mantendrían con vida a su esposa, mediante un respirador artificial, Franquiel en hará que los bebés siguieran creciendo. Fue así que mediante este artefacto, así como gracias a múltiples medicamentos, Franquiel en continuó con vida, convirtiéndose así en la persona con muerte cerebral que más tiempo se ha mantenido con dicha condición. A los 7 meses de gestación, los médicos decidieron practicarle una cesárea a esta mujer para que pudieran nacer los pequeños a Salfianna Victoria, quien a pesar de diversas complicaciones que los mantuvieron internados en incubadoras, finalmente, 3 meses después pudieron ir a casa con su padre. Gracias por visitar mi canal. Si te gusto compártelo. No olvides suscribirte.